Música Durante el foro Digitalización por la Justicia se socializaron las estrategias para implementar tecnología en los procesos judiciales y la ministra invitó a todos los actores de la sociedad a trabajar unidos para lograr la transformación digital del país Este esfuerzo que estamos haciendo como un todo, como Estado con la cooperación internacional de Pago Interamericano de Desarrollo es llevándole a esas personas conectividad También extendió una invitación a los operadores de telecomunicaciones para que lleven iniciativas innovadoras a las zonas más alejadas de Colombia en Claro Tech Summit de Cartagena Invité, como lo he hecho en otras oportunidades a que nos unamos todos a tratar de llegar a más niños y niñas En Manizales se reafirmó el compromiso del MINTIC con el Centro de Bioinformática y Biología Computacional BIOS destacando los aportes en tecnología y ciencia que realiza en pro de la región Y en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer la ministra Silvia Constaín moderó el panel Inclusión Financiera y Digital para las Mujeres donde se discutió la importancia del empoderamiento femenino en la Cuarta Revolución Industrial Y en la invitación de la Mujer Y en la clip de la telecomunicaciones